Nos enlazamos vía telefónica, platicaremos esta mañana con el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Omar del Valle Colosio, a quien tenemos en la línea telefónica. Buenos días, secretario, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muchas gracias por eso. No, gracias a usted por tomarnos la llamada. Secretario, recordarle a la gente el crédito de 2.100 millones de pesos que autoriza el Congreso del Estado y que básicamente se utilizará para obras en toda la entidad. Muchas gracias, efectivamente el gobierno del Estado tiene un recurso adicional a lo que tenía presupuestado, son 2.100 millones de pesos con los que vamos a ejecutar 110 obras en todo el Estado, prácticamente son 19 municipios y hay obras de todo tipo, la mayoría son mundialidades, vamos a tener muchas calles que han sido reclamadas o demandadas por la gente, pero también calles que permiten, como aquí en el centro de Hermosillo, agilizar el comercio y el turismo. Entonces, además hay obras de agua, de drenaje, obras de cultura, como el Auditorio Cívico en Magdalena, terminar la Cineteja aquí en Hermosillo, terminar el Conservatorio de Música en Guaymas. Hay obras relacionadas a drenaje, como ahí mismo en Guaymas, van a realizar 17 cárcamos en Guaymas, gente para esta ciudad tan importante en turismo y comercio, que demanda que se atiendan de manera importante estos cárcamos para el movimiento de las aguas negras. Y un par de obras, si me permite, son muy importantes y estratégicas que son en la ciudad de Nogales, particularmente ahí estamos, hay un arroyo sobre una avenida que es la avenida Tecnológico. Para quienes lo están escuchando, esa avenida mide 4.5 kilómetros y es donde cada vez que vive en Nogales se deja venir el agua con mucha fuerza y ha cobrado vidas humanas los últimos años. Y nuestro gobernador decidió atender esa obra, son 580 millones de pesos y con eso no significa que ya nos puede saber riesgos. Simplemente estamos reduciendo el agua más que se crea desde el daño que esta lluvia se puede generar y es una obra similar a la que estamos haciendo en un arroyo en Guaymas que se llama El Calichi, un arroyo en Los Alamitos en Nueva Fiesta y lo demás también tiene que ver con obras de pavimentación. Por ejemplo, nuestros amigos que se escuchan en Obregón se van a asignar 100 millones de pesos de este crédito y eso suma a los otros 220 millones de pesos que ya recibió Obregón por parte de la Federación del Estado. Estamos contentos, bien escuché ahorita mencionadas que... Ya solicitaron 9 de estas 110 acciones, efectivamente iniciamos un proceso de licitación antes, para ganar un tiempo. La gente necesita estas obras, nuestro Estado requiere estas obras importantes. Y hay que imaginar, este presupuesto diría que es más de cuatro veces el presupuesto que tiene la Secretaría en el año. Es una cantidad muy importante de recursos que le va a cañar la vida a la gente sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas y preguntarle, secretario, los presidentes, las presidentas municipales propusieron qué obras se harían en sus municipios o cómo fue, porque me habla de varios proyectos en diversos puntos del Estado. ¿Cómo fue que se eligió llevarlos a cabo? Con mucho gusto, desde la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el año pasado, inició un proceso de identificar obras que son estratégicas para el turismo, obras que son estratégicas para la comunicación en las ciudades, obras importantes en materia de agua, como las que mencioné, en Guaymas, por ejemplo, que estamos haciendo la continuación de la Avenida Ferran, y se trabajó mucho con los alcaldes para identificar las prioridades. Desde Nuevo Sonora tiene unas grandes necesidades en materia de drenaje, de agua potable, de alcantarillado, también esto es el manejo de la basura, de residuos sólidos, de rellenos sanitarios. Tenemos graves problemas en la materia, y la pavimentación de las ciudades más grandes, en las cuales el tránsito es mucho más grande, y ha provocado las lluvias y por mucha falta de atención, los tres calles. Este fue un proceso de conciliar y revisar, y en diciembre del año pasado, fue que la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Hacienda, a través de la Secretaría de Gobierno, se tocó la puerta en el Congreso por extinción del Gobernador, y se inició todo un proceso para que el Congreso del Estado le autorizara al gobernador, con su grado, la adquisición de 2.100 millones de pesos envía un crédito. Pero si hay que decirle a la gente que este crédito es distinto a los demás. Sonora tiene 22.000 millones de pesos de deuda pública acumulada de las administraciones pagadas. Es una cantidad enorme de recursos. Es que nuestro presupuesto al año son 76.000 millones, imagínense 22.000, que es lo que veremos a 25 años. Entonces la Secretaría llevó a cabo un proceso para abaratar el costo de esa deuda, de crédito, y contrató uno nuevo por 2.100 millones de pesos que se va a pagar en esta administración. Eso significa que no le vamos a agregar a la próxima administración los costos y los pagos de esta deuda. Estamos contentos, estamos en sintonía, ¿para cuándo las obras? Estamos ahorita en el proceso de licitarlas todas. Prácticamente del mes de agosto y del mes de septiembre estamos llevando a cabo el 90% de las licitaciones de todos estos proyectos para que se puedan arrancar entre agosto, septiembre y octubre, a más tardar las obras. Y tengo un promedio de aproximadamente un año. Son 19 municipios, si me permites mencionarlo rápidamente. Claro que sí. Hay proyectos. En San Luis Río Colorado son cuatro calles importantes. La carretera Peñazco a Caborca, el volto Santa Clara, que es una parte importante. En Puerto Peñazco se está serviendo un relleno sanitario. En Caborca son calles. Sabemos, como mencioné, en los vales, la parte de la vía tenósbica. Hay una calle muy importante que incluso se le ponía veladora para que se arreglara esa calle. Es una calle muy concurrida, de casi cuatro kilómetros, que es de Riscotines. En Magdalena se están atendiendo calles y un auditorio cívico, en Santa Ana, en Ímuri, en el Palín Civil. Son avenidas. En Aguapieta son avenidas y el tema de agua. Aquí en Hermosil es un tema muy importante. Son avenidas. Y también es la terminación de la Cinoteca. Y modernizar el Hospital Chávez. Son 34 misioneros de posiciones al hospital. También hay obras en Guachineras, en Macerac, en Nabojoa. En Guatabampo se va a construir el malecón por 100 millones de pesos. En el Chojoa son más de 40 millones de pesos los que se están asignando ahí. En Nabojoa ya mencioné el tema. En Guaymas hay obras importantes, en el Palme. En fin, creemos que estos municipios y estas obras ejecutando las entiendas y formas que va a permitir que Sonora tenga otra cara y que nos asignique a todas las personas que estamos aquí a pasarla mejor en nuestra vida diaria y lo que nos dedicamos. Secretario, ¿en dónde encontraron ustedes mayor rezago? ¿En qué municipios y en qué tipo de obras encontraron ustedes más rezago? Y que por ende, me imagino, también se le va a dar prioridad. Sí, pero prácticamente todos los municipios tienen algún tipo de rezago. Por ejemplo, Nabojoa y Guaymas son ciudades que prácticamente el sistema de drenaje está colapsado. A tiro por viaje en Guaymas se revientan las tuberías del drenaje y si los cárcamos no funcionan de manera adecuada, pues el drenaje simplemente está brotando por las calles y está el agua negra a flor de calle, ¿no? Entonces, este es un tema importante que desde el 2021 a 2022 se han atendido en uno de los cárcamos, la parte emergente, pero ahora con 60 millones se van a atender 17 cárcamos, que es donde todos los colapsados de agua negra van y terminan ahí. Ese es un trabajo previo a lo que Guaymas necesita, que es una planta de tratamiento de aguas residuales. En Nabojoa también fue un problema muy fuerte de drenaje. Vimos muy seriamente el tema de calles en Nabojoa y en Obregón. Recordemos que Obregón estaba prácticamente en las calles minadas, destrozadas completamente. En coordinación con el Antalya, él también ha estado haciendo un trabajo formidable en pavimentar calles y se le han asignado a la fecha 220 millones, y ahora le vienen otros 100 millones más. Y estamos seguros que eso le va a dar otra cara a Obregón. Hay otras obras importantes, que es la administración del agua cuando llueve, como mencioné, en Ovales, hay mismo Guaymas, el agua fiesta, que va a permitir que el flujo del agua no destroce casas, no destroce comercios, sino con medidas humanas. Entonces, estamos contentos con eso. Sabemos que hay más por hacer, y seguiremos trabajando en combinación con el resto de las secretarías para atrever las necesidades de nuestro Estado. Ahorita, secretario, mencionaba el tema de las licitaciones. Agosto, septiembre, octubre, se licitarán estas obras, estos proyectos. ¿Qué tanta participación esperarían ustedes por parte de empresas sonorenses? Bien, es un dato muy importante. Sí, claro. A la fecha, haciendo un análisis de cuántas empresas, tanto personas físicas como personas morales, han participado en la Secretaría de Infraestructura, en los organismos que ahí detienen, como la Secretaría Educativa, la Constitución de Obras Públicas, la Junta de Caminos, en la Comisión Estatal de Agua, hemos visto que hay más de 300 empresas que han participado. Y en este crédito hemos estado acercándonos tanto a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues hemos acercado a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, hemos participado con el sector privado para que regionalmente las empresas de semana participen. Y si no les alcanzan los recursos, que se sumen con alguien más, que hagan consorcios, que participen. Entre más opciones, mejor. Y así poder tener más opciones al momento. Todas las obras están licitando, absolutamente todas. Y la información está en el sitio electrónico de las compras del Estado, que es el CompaNet, la plataforma donde se colocan toda la información de lo que ya se licitó, a quién se asignó, y lo que está en proceso de licitarse. Ahí se va publicando absolutamente todo ello. Y estamos contentos en ese proceso. Entonces, entre el mes de agosto y septiembre, terminamos de licitar el 90%, el 93% de total de estas acciones para efectos de iniciar cuanto antes posible. Muy bien. ¿Algo más, secretario, que usted desea agregar sobre este tema? Comentario a la gente que nos escucha, que es un gran esfuerzo por parte de nuestro gobernador, a su brazo, de tocar la puerta al Congreso, revisar con los alcaldes las necesidades, concedir un crédito de $1.100 millones de pesos, organizar toda esta obra que es estratégica para Sonora, con un solo fin, de que Sonora se siga transformando y que Sonora siga cada vez más abierta y generando oportunidades para todas y todos. Y cada una de estas obras tiene una razón de ser, está muy bien pensada, y nos sumamos a eso y decirle a la gente que estaremos informando a través de ustedes el avance de las medidas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, secretario, por estos minutos y por esta explicación sobre estos proyectos que vienen para varios municipios del Estado. Muchas gracias. A usted por su tiempo y a todo el auditorio un fuerte abrazo. Muchas gracias.